Estamos aquí muy divertidos en Estrellitas del Sábado y no se puede perder en la música control y vamos a tener muchos juegos y vamos con nuestro siguiente participante Corrutá, corrutá, agarra que tal, corrutá, corrutá que bueno que tal, corrutá, corrutá Óyeme mi negra No puede ser, no puede ser negra, no doy una Estoy todo molido, no he podido dormir Pero qué bueno que fue lo que te pasó Mira, llegó de visita mi suegra, mi casa, negro, mi suegra Ay, pero aquí todo el mundo dice buh, pero que no le gustan las suegras Parece general de infantería con todo y bigote, la desgraciada Sí, negra, pero aparte sorda, sorda como una tapia Ah, bueno, eso es bueno porque no está escuchando lo que pasa Que la veo venir y le digo, ¿de dónde viene la desgraciada de mi suegra? ¿Y qué te dijo? De comprar un aparatito para la sordera Ahora sí, te van a matar Eso es por estar hablando mal de las suegras Un beso para las suegras, cómo no Y bueno, vamos con nuestra siguiente estrellita del sábado Laila Hernández Laila, pero qué hermosa Tú sí te echaste las plumas Pero de la cabeza digo yo Qué bonito arreglo, qué bonito tocado ¿Estás contenta, Laila? Sí ¿Y quién te vino a apoyar? Cuéntame Mis papás Y mis hermanos Voy a traducir, dijo a sus papás y sus hermanos Oye, Laila, estás nerviosa ¿Qué nos vas a cantar? ¿O nos vas a bailar? ¿O qué nos vas a saber? Voy a cantar Mira, Laila, te voy a hacer un masaje relajante plumífero Y ahí te va ¡Baila! No quiero que te hiciste Ven a cantar conmigo Mira, todo lo que hiciste para ti es desconocido Todas las pequeñas cosas te cambiarán tu realidad Si las miras y las gozas te darán gran felicidad Siente sube y energía a contentar el universo Y llénate de alegría pues para ti es todo esto Siente sube y energía a contentar el universo Y llénate de alegría pues para ti es todo esto Para ti es el universo Para ti es el universo Para ti es el universo Para mí es el universo Eso, Laila Qué bárbara, Laila, te queremos Eres una chica ¿Cómo te sentiste? Bien Ay, pues nosotros lo sentimos muy bien A ver qué nos dice Trapicio Te prendiste, Trapicio La verdad, me prendí Qué bueno que también vengan así rockeras Y con cara de Eh, what happened, baby ball rock ¿Ah? El papá es bigotón y todo Pero a la niña le salió rockera What happened with you? Muchas felicidades, Laila me la teo Yo te pongo un plumífero nueve Bravo Ay, muy bonito A ver, Viviana, ¿qué nos dices? Me gustó mucho Entraste penosa, con pena, nerviosa Pero conforme fue pasando Me agarraste una energía Y yo te doy un nueve Muy bien, Laila A ver, Costeño Fíjense que Trapicio dice que anda prendido Eso no es cierto Si se prende Uy, va a tardar en apagarse Por todo el alcohol que se ha tragado Yo acá Pero a mí me gustó Y yo le doy un ocho Preciosa, hermosa Ay, muy bien, Laila Fueron muy buenas las calificaciones Y mira, te vamos a entregar un regalo Que dijeron tus papás que tú querías Ay, Laila, mira que te tocaron dos regalos Ese es un D-S ¿Y este qué es, Laila? Dínese Un juego de los Pet Shops Ay, de los Pet Shops ¿Estás contenta? Un aplauso para Laila con sus regalos Vamos del otro lado con este juego padrísimo Naricita de arriba